Con aliento a cigarro escupo estos versos en el micro Yo domino, predomino, mi flow permanece erecto como en un prostíbulo Te mutilo, te aniquilo, te dejo en ridículo Humillar a mcs falsos, ese es mi destino Mi camino es cuatón, el blo y espectrón Los que nunca caen al piso Llegamos hasta el infinito Con este tema yo te irrito, te derrito Suena la colabo Mi libreta vuela como el fénix y penetra a cualquier falso El sexto como los raptors carecen de pensamiento Por eso no dan en sus letras un buen resultado Se quedan bajo las sombras por romper las normas Las ondas de esta instrumental explotan Estallan tus tímpanos como una bomba Mi estilo se transforma, se transporta al estado de México Donde rompemos cuellos Quedarán como camellos los sepultos y infiltro Los dejo sin argumento Esto es duro como el concreto Mi métrica es pesada, inhala a estas niñas como Montana Hijo de puta que te sabe este tema que te impacta y acaba con tu farsa Con el micro en la mano, así pretendo acabar con los malditos falsos Con el micro en la mano, soy John Spring no vendo mi música en el mercado Con el micro en la mano, gano cualquier batalla los dejo temblando Con el micro en la mano, la gente me respeta y reconoce mi trabajo Con el micro en la mano, soy John Spring no vendo mi música en el mercado Con el micro en la mano, gano cualquier batalla los dejo temblando Con el micro en la mano, la gente me respeta y reconoce mi trabajo Sinaca Producciones Con el micro en la mano, te digo stop Porque hoy me acompaña mi carnalito, squad on the blood Esto es lo de hoy, así que presta atención AGS Edomex es la conexión Agárrense muy bien, porque venimos fuertes El espectrón visita el estado de aguas calientes Enfermas nuestras mentes, incluyendo desquiciadas Pues se juntaron dos cabrones más locos que los Adams Esto suena así y ya no hay quien lo pare Cuando tomo el micro hago que rivales se caguen Ladren, nadren, todo lo que puedan Yo nunca le hago caso a todos los hijos de puerca Me falta una tuerca y como tres tornillos Mi especialidad es andar pateando fundillos Gatillos no jalo, pues tengo dos brazos Un par de piernas y sedar corregendazos Cabezazos, acabo con todos esos falsos Con una sola mano cuento todos mis fracasos San ambos lo desea, dejando nuestras huellas No vuelo a cigarro, pero si apesto a mierda Fernando y César, los güeyes que no cesan Raperos como ustedes, merendamos en la mesa Tu riqueza, me la paso por el arco del triunfo Aquí les dejo otra pa' que les arda su culo Con el micro en la mano, así pretendo acabar con los malditos falsos Con el micro en la mano, soy honesto y no vendo mi música en el mercado Con el micro en la mano, gano cualquier batalla, los dejo temblando Con el micro en la mano, la gente me respeta y reconoce mi trabajo Con el micro en la mano, así pretendo acabar con los malditos falsos Con el micro en la mano, soy honesto y no vendo mi música en el mercado Con el micro en la mano, gano cualquier batalla, los dejo temblando Con el micro en la mano, la gente me respeta y reconoce mi trabajo El micro Gracias por ver el video